¿Qué te falta por vivir? Tú has vivido todo, burro. No vengas con esas burradas. ¡Adiós, cabrón! México entero sabe que tú has vivido todo. ¿Qué te falta por vivir? Reina, a mí me gustaría ver a mis hijas por lo menos casadas. Tienes razón, tienes razón. Verlas realizadas. Sí, estás de acuerdo. Cumplir algunas cosas. ¿Hay alguna fantasía sexual que no hayas realizado antes de morir y que te gustaría realizarla? Contigo en el camerino allá arriba. Creo que eso no será posible. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, me preguntaste, me preguntaste. Esta sí me gusta. Vamos a ver cómo la respondan. Espero que me sorprendan. ¿Qué es lo último que les gustaría hacer antes de morir? Yo pasando las cosas típicas, que cualquiera que somos papás, puedes estar con tus hijos, tu familia. O sea, las cosas evidentes. A mí me gustaría comer lo que más me gusta, bailar con una mujer que me encante, hacer el amor, por supuesto. Yo soy buena bailarina. ¿Me has visto bailar tango? Yo soy bueno por hacer el amor. Pero espérame, pero espérame. Pero espérame, en la última comida, ¿cuál sería el melú? ¿Qué te gusta? Pues a mí me gusta mucho la cochinita pibil. Realmente me gusta la cochinita pibil. ¿Te había entendido que te gustaría hacer la cucharita? Buenas noches. Ah, en... Ajá. No sé por qué me suena cucharita. Pues me gustaría también la cucharita. Hay cosas, hay posiciones mucho mejores que la cucharita. ¿Y como cuál? El perrito. ¿Qué piensan de esos hombres que antes de morir, lo último que han hecho es el amor? Mueren de un ataque cardíaco de la emoción. ¡No, qué felicidad! El clásico, un hombre que cuando se vino, se fue. Es como todo actor se quiere morir en el escenario, ¿no? ¡Claro! También, también como a todo actor. Por eso uno entrega todo. En un buen palente, sí, de repente... Pero a usted no le toca tomar la pastillita azul todavía, ¿no es cierto que no? No, la verdad es que es bueno porque se ayuda. ¿Tú tomas la pastillita azul, negro? No la azul. Ay, a ver, tus galanes, te gustaría que tomara... Espérame, pero no la azul. O sea, hay muchas y se ayudan. La dorada, la dorada. Y a todas las edades, además. Ok, vamos con la otra pregunta. Atención y concentrados. Esta está un poco más profunda. ¿Cómo reaccionan ante las muertes cercanas? Ah, pues cuando te estás... De la que yo... Oye, esa es la muerte chiquita. Hay todo el sexo, güey. Ya estamos hablando de muerte. Es la muerte chiquita cuando te estás... ¡Ah! No, pero no es la muerte. Menos mal, yo no soy la terapista. No hemos hablado nada de muerte, güey. O sea, muerte de personas, de pérdidas. Como tú lo quieres relacionar. Ahorita que estamos hablando, que estamos cambiando un poco el tema. Si alguien lo tiene muy muerto, ya que estamos hablando de muerte, ¿cómo han logrado que se despierte? Les voy a contar rápido una anécdota que no es personal, es real. Ay, por favor. ¿Tú crees que te digas un pedo de...? Ay, ya, un primo del primo. No, bueno. ¿Qué dije? No, bueno, no te digas un pedo de decir que soy yo. La verdad es que no... Ay, ya, ya, ya. O sea, no fue Adal, fue Adal Ramón. No, no, la verdad no es... Fue Adal Suárez, fue Adal Suárez. Se fue con Reynoso a clavar al entrenador y luego. Un amigo real se va con una sexoservidora. Y la sexoservidora como que se enamora de él y está toda la noche, muchas veces. Realmente él ya no podía. Y me cuenta... ¿Ya hasta que, hasta olía pelo quemado? No, no, ya, ya, ya. Sí, ya, hueso quemado, ya fuerte. Y al otro día en la mañana se levanta y ella le dice, yo creo que esta chava verdaderamente, porque dice que fueron muchas veces. Y entonces la chava le dice, por favor. Y le dice, güey, levante esto ni con grúa, real. Y le digo yo, ¿cuántas veces lo hicieron? Y me dice, cinco, seis veces. Y dije, pues sí, ya, después de seis veces y esta cabrón. Y le dice a la chava, te prometo que logro que se te vuelva a parar. No mames. ¿Cómo lo hizo? Tienes la pelarica. Y entonces le dice, no hay manera. O sea, no puedo ya ni pararme yo. Este güey menos se va a parar. Y ahora dijo, te lo apuesto. Y le dice, si lo logro que se vuelva a parar, ¿me pagas el doble o no sé? Y le dice, sí. Y esta chava agarra, igual ya lo sabe, no tener violencia. Se va y se mete en la boca de estas laminitas, de las de aliento. Ah, de las de aliento. Ah, de menta. Las de menta. Ah, se paró él, pero que por fin la ardía. Se mete como cuatro o cinco de estas y luego le empieza a hacer sexo oral a él. ¿No será que se le inflamó? Pues no tengo idea, pero le digo a mí, no tengo idea, pero volvió a tener erección. Y dice, güey, jamás lo creía gracias al guaguix, al guaguix de mentol. Llaman la pastilla dorada. ¿Sabe cómo se llamaba esa persona? Pene rosado. No, pero grande. Digo, se los digo para que lo sepan. Pero arde, Jordi. Ok, chicos, concentrados. A ver, ¿cuál otra? Vinimos a hablar un tema muy serio. Sí, sí, ya hay que hablar de la muerte. Es que pasamos a las muertes. Si se murieran hoy, ¿de qué se arrepentirían? De no haberte perdido el respeto. No, no, no. No, no, no. Mi negro, ¿qué onda? Ay, mi amor, sabes que yo te quiero, la quiero y ella lo sabe. De no ver más tiempo a mi familia. Sí. ¿Por qué no te vas de viaje cuando ellos y haces un reality? Ah, no. O sea, no se arrepentirían de casi nada. Yo no me arrepentiría de nada. Yo no me arrepentiría de nada. Nos han correteado. Es lo que nos ha formado, ¿no? Sí.